8 de la mañana con 2 minutos, muchas gracias por acompañarnos y como se lo habíamos anunciado en temas especiales hablaremos acerca de la felicidad en el trabajo, así que tomen mucha atención referente a este tema, está con nosotros Tina Hansen quien es conferencista y que este 23 justamente se viene a una conferencia muy interesante. Antes Tina por favor le pregunto, ¿cómo podemos lograr la felicidad en el trabajo? Bueno primero buenos días y muchas gracias por la invitación, ¿cómo se puede lograr la felicidad en el trabajo? Pues no es algo así de una pastilla mágico, pero sí es muy importante trabajar el tema de la cultura, de la organización, que la gente sienten que se pueden identificar los valores, que sienten algo similar, que sienten que su trabajo es importante, que hace una diferencia, que el hecho que estoy aquí hoy, o sea hace una diferencia, que también mi parte genera un valor. ¿Qué valores podemos resaltar en el trabajo que deberían estar? Valor del respeto, valor también del amor, de la pasión que uno hace, por lo que hace. O sea aquí estamos hablando de por ejemplo donde trabajas, que sientes lo que hace tal compañía o tal lugar, es importante, por ejemplo yo trabajaba en una compañía logística y tal vez a veces la gente piensa por qué es importante, pues porque trabajaba en Costa Rica y la gente que estaba produciendo bananos y no había la logística, o sea los barcos, los contenedores no podían vender sus bananos en Rusia, me explico, era su manera de vivir. Entonces que uno puede identificar que donde yo trabajo hacemos algo importante, algo que hace la diferencia, no solo para mí como persona porque necesito mi salario, etcétera, sino que la compañía genera un valor así en algo más grande, ¿no? Muchas veces también algunos compañeros tal vez tienen problemas, digamos, en su casa, problemas con su familia o X cosa, digamos, ¿no? ¿Qué hacer uno como compañero de trabajo para poder incentivarlo, a él, animarlo? Sí, o sea, aquí una parte muy importante es la comunicación. Siempre es importante que hay un ambiente positivo donde la gente pueda expresarse, que hay como puertas abiertas y puedes tocar el puerto del supervisor, decir, mira, tengo esa preocupación o no estoy de acuerdo con eso o tengo una idea y que sientes que esa persona te va a escuchar. Tal vez no siempre está de acuerdo contigo, pero por lo menos escuchar, decir, estoy de acuerdo o mira, ¿sabes pensado en eso? O si tiene problema en tu casa, que todos somos humanos, tenemos una, o sea, algo atrás nuestras familias, es importante entender que la persona no puede dejar ciertas cosas en casa. Entonces tener esa flexibilidad, decir, ok, no te preocupes, si necesitas ir más temprano hoy, ¿qué te vas? Porque sé que mañana vas a dar una hora más o siempre está como, ¿cómo se llama?, cumpliendo tus tareas, ¿no? O sea, ¿sabes por qué le digo, Tina? Porque muchas veces decimos es que los problemas se deben dejar en casa, sí, correcto, pero también vas a tu fuente laboral y sin duda alguna llega a perjudicar el tipo de ánimo con el que vos estás. Claro, si tenía problema en la casa, en la mañana es muy difícil que llegues ahí con una sonrisa grande, ¿no? Pero si tienes buena colega, es un buen jefe y puedes entrar y decir, hoy no vas a creer que hoy en la mañana el niño no ha querido despertarse y llegamos tarde al colegio o lo que sea y que se ríen de eso, uno se ríe de uno mismo, ya ese día es más fácil, ¿no? Y sobre todo también que el estar feliz o el compartir con tus colegas o brindarle algún apoyo también es un tema de salud, ¿no? Porque te mejora. Claro, de hecho está comprobado que la persona que es más feliz en el trabajo tiene menos días de enfermedad en el año. O sea, hay comprobado que el promedio, por ejemplo, en Inglaterra se mostró que hacer feliz en el trabajo te baja 10 a 20% los días que no llegan por enfermedad, porque uno se enferma menos cuando uno está contento y feliz. ¿Y cómo deben tratar las cabezas de empresas, tal vez el jefe mayor, el jefe máximo con los trabajadores? ¿Cómo debe ser este trato? Bueno, en mi opinión personal y como lo he tratado la gente siempre es como lo mismo. A mí me gusta que la gente me traten a mí bien y pues a tratar la gente bien. Al final del día hay que pensar si has contratado a alguien en tu compañía que tomaba el tiempo de decir tal persona, hay que confiar en la persona que tiene la capacidad, hay que guiar a la gente por supuesto, pero también hay que confiar que son capaces, que quieren, que puedan, déjenlo intentar. A veces hay que equivocarse un poquito para aprender. Es como ahí estar ahí. Y además es un equipo, ¿no? Claro. Entonces, quien no piensa así creo que pierde más que gana. Es mucho más fácil que la gente te siga, que te lo está empujando a toda la gente. Si tiene una compañía con 10 personas, tal vez lo puede, pero si tiene una compañía más grande, 50, 100, o sea, hasta miles de personas, no puede estar encima de todo el mundo todo el tiempo, qué está haciendo, cómo lo hiciste, que es verdad. Hay que confiar y hay que crear ese ambiente donde la gente lo hace porque quieren hacerlo. Y hay que ser feliz, ¿no? Sobre todo eso que es muy importante. Me encantaría seguir conversando con Tina, pero también el 23 de agosto habrá una conferencia donde todos pueden participar. Sí, el 23 de agosto a las 7 de la noche en la UPSA vamos a tener la conferencia de Happiness at Work. Invitamos a todo el mundo y quiero decir también que la mitad de la entrada, del valor de la entrada, vamos a donar a Davosan. Qué bueno, muy bien. También va a ser por una muy buena causa y también va a aprender usted muchas cosas acerca de la felicidad en el trabajo. Cuán importante es. Tira un gusto. Igual. Gracias por venir.